...para ser un cazatormentas tienes una persona que sea aventurera... ...que le gusta la naturaleza, que sepa leer lo que es la atmósfera... ...investigar un poquito... ...aventurero, generalmente aventurero... ...un cazatormentas principalmente, es una mezcla de las dos cosas... ...de la meteorología y de la fotografía... ...pero principalmente a la meteorología... ...hombre, la cultura de los cazatormentas de aquí es muy diferente... ...a la de Estados Unidos principalmente por los fenómenos que tenemos... ...aparte los medios técnicos, el apoyo que puedes llegar a tener... ...nos ven como una especie todavía de bichos raros. Música ...pasa el tiempo, pasa el tiempo y no pasa nada, generalmente es eso... ...que creas un objetivo y cuando vas a ese objetivo ya no está, o no ha aparecido... ...eso es una derrota y un triunfo, un triunfo es ya pues cuando según las previsiones... ...vas a sacar las fotografías y aparece o aparece todavía muchísimo más grande... ...realmente puede ser un arcus, que es lo que más uso de llevar aquí... ...a una tromba marina, de la fotografía que puedo estar más orgulloso... ...es de un arcus enorme que salió aquí en Zarauz, hace un par de años. Música Los Cazatormentas, más que una red no tenemos, lo que tenemos es usar los foros... ...que es nuestro punto de unión, de comunicación, de intercambiar ideas, previsiones... ...y luego aparte pues cada uno ya tiene su blog, entonces ahí comparto lo que son las fotografías. En la página de cazatormentas.net, al igual que tutiempo.com, que antiguamente era Meteorred... ...se puede encontrar una persona que entre, es información variada de previsiones... ...reportajes de meteorología y luego también pues adquirir conocimientos. Música